A ver si prendí Uuuu ¿Prendiste? ¿Prendiste? Creo que si ¿Se escucha bien? Uy, se escucha un viento ¿Eh? ¿Qué? Uuuu Nooo, amigo Nooo, miren lo que me regaló este pibe, boludo, una bolsa llena de gomitas Miren, boludo Siii ¿Cómo doy vuelta la cámara? ¿La concha? ¿Me regalaste? ¡No, es mío! ¡Hay dos! ¡Regadita! Amigo, miren todo lo que me dio este pibe, está enfermo Gracias, te amo Estoy streameando Estoy streameando Estoy streameando Repesado A ver, eso, ojo Che, ¿me tenés esto? ¿Me tenés esto? ¿Me tenés esta? Si A ver ¿Qué onda, gente? Se ve bien, se escucha bien Nunca trimie el celular, así que díganme Me pagué el prime de la mierda esta que salió re caro Y supuestamente tiene que andar bien, así que díganme que anda No se tendría que ver la marca de agua porque le pagué el prime, pero no se porque se ve igual La gente nos está mirando re raro porque estamos dándole al teléfono, pero no importa No ¿Verdad? ¿Quién te lo firmó, boludo? ¿Esa, guacho? ¿Este más menos? ¿Los ruedas y medio? ¿Los ruedas y tres? ¿Quién te lo firmó, boludo? ¿Los ruedas? ¿Va? ¿Los ruedas? ¿Los ruedas y medio? ¿Los ruedas y medio? Anda bien, se ve bien Todo clean ¿Se escucha bien? ¿No me quedo comprueba para acá, para mis 5 hijos? ¿Pon eso? ¿5 hijos? Se me metió un fisura de boca, boludo Me está robando el chocolate Ey, Mati tiene diarrea Se está mirando por el orto cada 5 minutos, nazi Como miren mis ojos Al dedo ahí está Ya habían terminado A ver, Mati me dice ¿Tenés hambre? Hay pizza en el ladero Ey, ayer fui al centro y se llenó de topo, guacho Re gato Re malagradecido Arrancamos para el otro lado porque acá está la gente normal Vamos para el otro lado Vamos para allá, vamos para allá Acá está la gente normal y nosotros somos re raditos Eh, miren las que me compré ayer, tan chetas ¿Cuántos le eran de Luna Lies? La gruda, ¿no? La gruda, la gruda La gruda, la gruda Mira, aquí hay más viva, yo me quedo acá ¡Ja, re chil! A ver, vamos a hacer un check-in de mi outfit ¿Cierto? 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 ¡No! ¡Feliz estreno! ¡Ándase! ¿Cuándo salí salí? Ey, me sigue, me sigue, me quiere pegar A ver, a ver Una más, una más Hay mucho viento amigo, no va a salir nunca A ver yo, a ver yo A ver yo ¿Estás? ¿Estás? Si ¡No! ¡Oh! ¡Quedó! ¡A ver! ¡Quedó! ¡No, boludo! Hay problemas técnicos, gente Ah, estamos grabando el paisaje ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Beludo! ¡No, boludo! ¡A ver, tirano! ¡Tirano! 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 ¿Qué anda, Mati? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué estás grabando? Ah, vos estás con mi celular, ¿cierto, boludo? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué? No, amigo, estoy enfermo ¿Estoy enfermo? ¿Domino la boteza, man? Tenés mucho talento, boludo ¿Domino la boteza, man? ¡Ah! ¡No! ¡Me gritaron ni me están por pisar! ¡Me gritaron ni me están por pisar! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Querés que cruce? A ver... Me quiere regalar una remera, amigo ¡Eh! ¡Que me acompañe ahí bien por si me roban! ¡Nia! ¡El teque! ¿Vos sos el teque? ¡El teque! ¡Pásala, pasala! ¡Uh! ¡Uh, amigo! ¡Me regaló dos remeras! Tened, a ver... ¡Una para mí! ¡Wow! ¡A ver qué dice la remera! ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Streamer teque! ¡Ah! ¡No es ningún boludo! ¡No es ningún boludo el teque! ¡Teneme, teneme! ¡Usted es que te tiene música! ¡El copio, boludo! ¡No! ¡El copio! ¡La concha de tu madre! ¡Mirá! ¡El teque no es ningún boludo! ¡Me regaló una remera! ¡Que se publicita, se escribe! ¡Opa! ¡Ninún boludo el teque! ¡Sí! ¡Teque, pa! ¡No es ningún paquero! ¡Miren esto! ¡Mi galla blanca querida! ¡Mi galla blanca querida! ¡Acá yo venía a pescar! ¡No sé! ¡Peces raros! ¡Que venían todos intoxicados! ¡Corte los Simpson! ¡Pero después para allá es lindo, boludo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayer salgo al centro! ¡Me cruce un pibito! ¡Me dice! ¡Eh! ¡Carre! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Te puedo chupar la p***? ¡Rezudicado, guachín! ¡Eh! ¡Carre! ¿Qué onda con la...? No, o sea... Yo amo a la gente que me sigue, amo a todos, pero... O sea... No, no... Me crucé un topo, me dice... ¡Eh! ¿Qué onda con la Tate? Me dice... No, amigo... No sé qué, me río, ¿viste? Como para salir de la situación... Me dice... ¡Eh! ¿Qué onda con la Mili? ¡Eh! ¿Qué onda con Frank Caster? Me río, ¿viste? Así... Me dice... ¡Eh! ¡Me seguí en Instagram! Y le digo... No sé, amigo, veo... ¡Eh! ¡No me rato ni un follow! Me dice... ¡Eh! ¡Pendejo el mierda! Así le metí una pata en la cabeza, boludo... Topo de mierda, chupapija... Se recalentaba... ¡Eh! ¿Me meto allá abajo? ¡Eh! ¿A que me meto ahí? ¡Eh! ¿Por 10 sub? Por... No, por... Por 2 mercenarios... Está re duro, amigo... No, amigo... Esta peluca... ¡Eh! ¡Eh! Están... Están elaborando carrera abajo... ¡Eh! 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 Están grabando mami... Si... El pibito aquel... Agarra... Le saca... Le saca una foto de él conmigo... Le saca al amigo... Y quiere sacarse el otro pibe conmigo... El otro amigo... Y se queda... El otro amigo... Le saca una foto de su mano... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le saca el celo así... Y el otro le dice... ¡Lale! ¡Uy! ¡Perdón! Sabía rabia... ¡Jajaja! Beso cachetado... Beso cachetado... El chubio cal... ¡Jajaja! 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 ¡Re puto mi editor amigo! ¡Le pago con sexo en la cama a mi editor! ¡Eh! Beso cachetado... No... ¡Pará! A ver... Beso cachetado... ¡Jajaja! Yo vivía en Bahía antes... Dale amigo... Ahí te pregunto... Vos le preguntate... Lo sé... ¿Alguno le preguntó? ¿Y acá? Me parece que nadie te preguntó... ¡Jajaja! La bebécita de Belín... Y bebé whisky... Fuma marido... Nadita... Me remete piki... Tengo a todos lados... Soy ciudadana chiqui... Ese es ahora... Ese es ahora... Ese es... Que cantaba... El copy boludo... El copy... El copy paste... Perfecto... Voy a hacer como que soy su tutor... Dale... Para que la gente flashee... Voy a hacer como que soy su tutor... Para que pase por al lado de alguien... Acá, acá... ¡Ey amigos de YouTube! Bienvenidos... A un nuevo video... Estamos aquí... En el Paseo de las Esculturas... Bahía Blanca... Lugar muy lindo por cierto... Y nada... Estamos grabando el nuevo vlog... ¿Qué sucede amigo? Cállate un segundo hermano... Me estás haciendo pasar vergüenza... ¿Demonios viejo? Señor Winning acá... ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Señor Krabadol... ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Estás demente? Hola demente... ¿Cómo estás amor? Te amo... Buen video de ayer eh... Mentira... Una mierda... Demente... Mira todo el pasto que hay... Venía a comer veganos de mierda... A ver un Willy... A ver un Willy... Miren... Miren cómo le cuesta... Le cuesta... A ver... Hay gente... Twitch.tv barra quedas... Síganme loco... Dale... Meto el spam... Se va a ser... Se va a ser el boludo... Hay como me cuesta apuntar... Con los dos celu... Uh... Se re fue... Vamos... Vamos... Que me quedé con el celu... ¿No vamos a la mierda? Vamos a la mierda... Dejalo... Ahí viene... Se viva... Se viva... Hola... Saca mío... Era joda... Así es... Se la desarma... A ver... Uh... El Tony Hawk... De las bicicletas... A ver... Un aplauso... Un aplauso... Un locos... Un locos... Un locos... Un locos...